hola muy buenos días amiguitas y amiguitos hoy estoy aquí de nuevo en su jardín feliz las lindas hermosuras de méxico para mostrarles esta hermosísima planta o esta hermosísima flor esta planta miren lo hermoso de la flor tiene una flor muy bonita les estoy mostrando dos plantas dos plantas con flores exóticas tropicales miren lo hermoso de la flor las dos son en color rojo son unas plantas que se reproducen por rizoma o esta que les estoy mostrando ahorita en la flor viene siendo la semilla cuando ya se seca la flor o caduca se deja y ahí salen las plantitas esta otra están mirando ahorita la que está más abajo esa también se reproduce por rizoma las dos se producen por rizoma pero la que tiene la flor esta que estoy tocando se reproduce la flor le salen unas plantitas y ahí puede reproducirse tiene dos formas de reproducirse miren como se mira la flor muy hermosa como son sus hojas alargadas muy verdes espero que les guste estas hermosas flores a mi me encantan espero que ustedes también son unas plantas que se dan en cualquier tierra puede ser tierra en arena se plantan un poco encima de la tierra no se entierran mucho miren lo hermoso del botón ya está la flor muy abierta miren como se mira muy hermosa la otra también son diferentes formas de flor pero las dos se les llaman heliconias la familia de las heliconias esta de flor que estamos apreciando ahorita le llaman antorcha o bastón del emperador ese es el tallo de la antorcha es la flor que estamos viendo ahorita es la planta la flor viene desde abajo desde el suelo sale la vara floral miren que hermosa se mira los pétalos son gruesos parecen como si fuera una flor de plástico y grande la flor y grande la flor está pesada son las plantas como invasoras se reproducen mucho va saliendo más hijos y se hace más planta ahí se mira en la parte del suelo como está saliendo la vara donde va la flor la vara floral ahorita van a vayan mirando hacia arriba vamos a mover la cámara para que aprecien esa vara rojita es donde está la flor o el botón miren desde abajo del suelo de la tierra sale la vara floral el otro tallo verde viene siendo la planta unas hojas grandes hay una parte de arriba muy arriba se aprecian las hojas muy grandes de la planta crece mucho esa planta muy alta como les dije se puede dar en cualquier tierra hasta en pura arena se da muy bien y no se entierra mucho el rizoma su riego puede ser moderado y se da muy bien en semi sombra miren como están las hojas y la flor tengo en esa roja y en rosita pastel esa flor que miran ahí también también quiero invitarlos para que se suscriban a mi canal los que todavía no están suscritos miren la hoja de la otra planta como es hoy tenemos más flor de la misma esta todo el tiempo está florecida esa que estoy tocando ahorita siempre tiene flor la planta por eso me encantan estas plantas el bastón del emperador da flor por temporada o antorcha esta otra la llaman ginger o flor canela es de la familia de las aliconias las dos plantas y siempre está florecida y siempre está florecida pues esos son los cuidados que le doy también no sé si ya los invité a las personas que todavía no están suscritas a mi canal si les gustan las plantas o la jardinería suscríbanse por favor a mi canal denle like manita arriba cuando se suscriban activen la campanita de notificaciones para que les llegue la notificación de los nuevos videos miren lo hermoso de los pétalos y en el centro tiene otro pétalo en color en el borde como naranja en el centro tiene muy el centro de la flor duro y miren los pétalos muy gruesos parece una flor de plástico esta planta casi no la hay creo que por aquí nada más yo la tengo por eso me encanta también hay en blanco me falta la blanca tengo la roja y la rosa bueno de esta no más tengo la roja también sé que hay blanca de esta otra que estoy tocando hay rosita blanca y roja pues los invito a compartir mis videos por favor con quien gusten háganme ese favorcito de compartir los videos también busquen las listas de reproducción para que miren mis videos ahí encontrarán todas las respuestas a sus preguntas una persona me está preguntando que si corta su corona de cristo porque está muy alta y no le da esquejes yo te recomiendo que no la cortes que mejor le des abono para que tu planta de esquejes busca mi video ya te mande la recomendación ahí en el comentario para que le apliques ese abono y te va a dar esquejes no necesitas cortarla ya cuando ya tengas muchos esquejes si la quieres cortar pues ya la puedes cortar no la cortes para que no la arriesgues de que se te pueda podrir cuando la riegues se moja el tallo y se puede podrir o si llueve es mejor que le des su fertilizante su abono para que des esquejes pues ya te mande la recomendación del video donde explico cual fertilizante le pongo para que des esquejes se llama el video con una un vaso y una cucharada de esto tendrán muchas flores las coronas de cristo búscalo y ahí te explico o les explico como hacer para que su planta le de muchos esquejes y pronto los tenga pues les sigo mostrando miren ahí está para que aprecien como va saliendo la flor y ya cuando está bien abierta como se aprecia me encantan a mí estas flores espero que ustedes también llevaba toda la semana mostrándoles puras coronas de cristo ahora les voy a mostrar estas que son de la familia de las heliconias saludos cuídense mucho Dios los bendiga compartan mis videos si es que tienen con quien compartirlos y hasta pronto